Sobre este tema, el Gobierno está atento, está haciendo un seguimiento del alcance del paro, de las manifestaciones y de lo que está pasando, y está en contacto permanente con las cadenas de suministro para monitorizar las diferentes afectaciones que pueda provocar esta huelga. Hoy por hoy está garantizada la llegada de la mayoría de los productos, de todos los productos de primera necesidad. Si bien es cierto que en función del alcance de esta huelga, esto puede condicionar que haya escasez de algunos productos muy concretos.